Y si de manos expertas hablamos en materia culinaria y también mexicana, pues esta noche no podía estar nadie más con nosotros que nuestra querida chef Lula Martín del Campo. ¿Cómo estás Lula? Bienvenida. Bien, gracias, muy feliz de estar aquí. Siempre nos das que la receta de esto, nos hablas de la historia de nuestra cocina, pero hoy quisiéramos hablar un poquito más de Lula Martín del Campo, ¿es posible? Claro, qué padre. A ver, para que la gente te conozca un poquito más. Por ejemplo, ¿cómo? Yo siempre me he preguntado, y no sé por qué no te he formulado esa pregunta, ¿cómo llegó el amor por la comida a tu vida? ¿Qué edad tenías? ¿Eras niña? ¿En qué momento se dio esto? A ver, cuéntanos. Pues sí, bien lo dijiste, desde niña. Mira, mi familia nos encanta comer, mi mamá es una gran cocinera, mi papá un gran anfitrión, entonces yo me acuerdo que mi mamá siempre estaba en la cocina, mi papá armando la fiesta, comprando las cosas, y mi mamá me dejaba participar sobre todo en los postres. Y ya de ahí, pues poco a poco es cuando te vas sintiendo que estás como pez en el agua. Era mi mejor momento cuando yo me metí a la cocina, y pues evidentemente no nada más es la parte de cocinar, sino ya después sentarte a la mesa, compartir, comer, la música, y toda esa experiencia es la que me fue realmente llamando para entender mi vocación, que hoy ya es una profesión. Crear recetas o de combinar ciertos ingredientes, sí lo traigo, es de las cosas que más me gusta, por ejemplo, armar menús, crear platillos, pero el sazón en específico de saber la cantidad exacta de sal, de hierbas, de pimienta, de ciertos condimentos, la verdad es que sí es una cosa que tienes que perderle el miedo, como bien lo dijiste, Pepe. Yo decido estudiar en el SDAI, que es parte de la UP, de la Universidad Panamericana, la carrera de administración de instituciones, porque aunque hoy en día está muy en boga el ser chef, y ya hay muchas ofertas de escuelas de gastronomía, en ese tiempo estudiabas más bien turismo, hotelería, si querías tener este acercamiento con la cocina. Y la escuela donde yo estudié administración de instituciones era para administrar hoteles, restaurantes, hospitales, y pues la institución más básica que es el hogar, que sí tiene mucho que ver. Y ahí fue donde me di cuenta que podía yo dedicarme a esto profesionalmente. Creo que cuando realmente eres auténtico y sigues tu vocación, las puertas se te van abriendo. O sea, es impresionante cómo el camino está ahí marcado, nada más es cuestión de tener la antena bien parada. Cada vez hay más historias de gente, por ejemplo, que estudió para abogado, para ingeniero, para arquitecto, y que acaban siendo cocineros, acaban teniendo un restaurante, y grandes cocineros. Entonces, sí, nunca es tarde. Como persona y como chef, lo más difícil es encontrar tu estilo propio. Y pues imagínate, más como chef. Y de ahí fue que reaccioné y dije, a ver, o sea, los ingredientes mexicanos. Al final del día, yo valoro mucho la comida tradicional, porque si no, pues no podríamos estar vigentes ni evolucionar. Pero tampoco me identifico con algo tan tradicional. Soy una chef contemporánea de la Ciudad de México. A mí lo que más me gusta comer o hacer de comer, comer es tacos. A lo mejor en un día especial, pues sí me gusta más comer un buen filete con una buena salsa de chile cascabel, con una sopa de tortilla y con un pastel de chocolate, que en mi casa le llamamos el pastel de chocolate de fiesta. Ese es para una celebración. Algo, como puedes ver, sencillo, ¿no? Pero del diario tacos, porque todo se puede comer en una tortilla. ¿Y cómo le dices? ¿Tacones? ¿Takeshis? Todo, todo lo que es para taquear. Sí, sí, sí. El platillo que más me enorgullece es un salmón con mole que tengo ahorita en el restaurante, que ya lleva años también, es lo que les llamo de los clásicos, porque sí, el mole es un platillo muy representativo, que habla mucho de la identidad de nosotros como país, pero también es un plato de celebración. Y el equilibrio de tenerlo con el salmón te lleva a una experiencia diferente. Y aunque el salmón no es un pescado mexicano, creo que también tenemos que estar conscientes de que hoy tenemos que ser incluyentes y de que haya diversidad. ¿Qué chefs te han inspirado? Sí. ¿Mexicanos y no mexicanos? Sí, primeramente Mónica Patiño. Cuando yo era muy jovencita y empezaba la carrera, Mónica Patiño fue mi referente. Yo la veía porque tenía un programa ella de televisión y de repente empezó a sacar sus libros. Por supuesto, empecé a ir a su restaurante y me gusta mucho su estilo, evidentemente, hasta la fecha. Alguien también que yo considero como mi madrina es Marta Ortiz. Me fascina su restaurante. Me encanta el estilo que ella hace de arte al plato, de llevar la cocina mexicana en un arte superior, en donde los extranjeros, ella lo transmite a los extranjeros de verdad más como arte. No es sencillo su estilo, pero es muy inspirador. Prácticamente ellas dos han sido referentes. Estoy también ahorita ayudando en un libro de cocina. Bueno, más estamos mejorando porque ya va en segunda edición. Ah, mira. Ajá, la primera. ¿Cómo se llama? Lula Chef México Contempo, justamente. Estoy en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Lula Chef. Muchísimas gracias. Lula Martín del Campo, ustedes la conocen y bueno, que esto sirva para conocerla un poquito más. Gracias. Gracias a ustedes. Ella es chef de renombre internacional y colaboradora de la hora nacional.